En su gira por Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, junto al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, inauguraron importantes obras para el puerto con una inversión de 338 millones de pesos. Como un homenaje al mandatario estatal y reconocimiento del cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, se develó el nombre de la calle Quirino Ordaz Coppel, llamada anteriormente Bahía, gesto que el gobernador dijo lo tomó por sorpresa y consideró un gran detalle. Posteriormente se trasladaron al nuevo Acuario Internacional de Mazatlán actualmente en construcción para inaugurar una de las primeras etapas ya concluidas, como lo es la Sala del Acuario, que será una de las principales secciones del que será el acuario más grande de Latinoamérica. Ordaz Coppel mencionó que son obras significativas que en unos años verán reflejados los resultados. Se van a acordar de nosotros, del químico, de mí, de ustedes, de todos nosotros que estamos aquí presentes, porque van a ver Mazatlán en unos años más lo que el acuario va a representar. Nadie lo puede imaginar ahorita. La gente va a venir a ver el acuario. Y además, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos más los turisteros. ¿Por qué? Porque va a venir más gente y gente de más poder adquisitivo. Entonces tenemos que tener una oferta mucho más calificada. Por su parte, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, mencionó que vienen más obras importantes que contribuirán al desarrollo del puerto. Vamos a sentirnos orgullosos de Mazatlán. Ya estamos orgullosos, pero mucho más, porque esto no es para aquí. Vienen grandes proyectos transformadores que el gobernador conoce, que ha empujado, que nos ha ayudado y que van a seguir por mucho tiempo. Y Mazatlán va a seguir en esa cresta de la ola, como buen surfeador. Va a seguir ahí por muchos años. Yo espero que diez más siga el crecimiento de esta ciudad. Para finalizar, se inauguró formalmente el Parque Central, una obra emblemática que se convertirá en un ícono para la ciudad, un espacio público abierto, educativo, recreativo y deportivo. Con este proyecto, Mazatlán se posicionará como un destino turístico de alto nivel, además de que con su diseño rescata la vocación ecológica de la Laguna del Camarón. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.